muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de star wars galaxy of heroes hoy os traigo el primer vídeo dedicado a las setups de las arenas de naves empezaremos con la que más se utiliza actualmente que es la quimera de throne os explicaré las claves para sacarle todo el rendimiento a esta nave capital sus mejores naves de inicio y los refuerzos además de qué habilidades deberían de ser prioritarias para empezar a subir por cierto todo el gameplay que estáis viendo en pantalla es al máximo nivel tanto de pilotos como de naves así que tenerlo en cuenta sobre todo por la protección y el daño que veréis en pantalla empecemos la quimera de throne tiene tres habilidades que nos interesa subir cuanto antes ya que son las que más nos aportarán durante el combate primero tenemos su básico ataque calculado que pide un ataque asistido y aumenta el ataque de la nave escogida este aumento de ataques se nota especialmente cuando la combinamos con las naves que se encargarán de hacer daño de nuestro escuadrón seguidamente tenemos su especial rayo tractor que aunque no provoca grandes daños reduce el medidor de turno de las naves enemigas y ya sabéis que controlar el medidor de turno en los combates es clave para ganarlos además puede infligir reducción de velocidad en caso de que sea resistida muy útil por último también nos interesa subir de nivel su habilidad única fiera lealtad ya que aumenta el daño crítico de nuestras naves especialmente se notan nuestras naves imperiales que ganarán al máximo nivel más 80% de daño crítico luego veréis que es una salvajada si optáis por la quimera como nave capital estas son las que considero las primeras habilidades para ir subiendo ya que son las que más influirán en la batalla pasamos ahora a las tres naves con las que empezar el combate primero el tanque de la setup que será el ala x de vix si esta nave ya era buena antes del rework ahora creo que es el mejor tanque que hay subiremos su única asalto temerario que le permitirá recuperar protección con blanco fijado como veréis vix tiene la nave con la mayor con la cuarta mayor protección por lo que gracias a la gran sinergia que tiene con la nave de vader puede llegar a ser muy difícil de eliminar si todo el equipo contrario tiene fijación de blanco y esto se va renovando automáticamente gracias al tie avanzado el segundo integrante como supondréis es el tie avanzado de dar vader de esta nave nos interesa mejorar cuanto antes su ataque básico ya que como veréis nos permitirá hacer un daño increíble gracias al bonificador de daño crítico que le da la quimera por ser imperiano la tercera nave será el caza tie de su kit la prioridad será subir sus dos habilidades de ataque ambas mejoras aumentan el daño total de las habilidades tened en cuenta que ahora es mucho más fácil eliminar al caza debido a la reducción de esquiva que ha sufrido así que yo colocaría estas mejoras como las últimas en las prioridades pasando ahora las naves de refuerzo he escogido tres naves que creo que deberíais de tener siempre con una cuarta que puede cambiar según lo que tengáis en el inventario luego os explico las razones primero el esclavo 1 de boba fet nos interesa subirle cuando podamos los dos puntos en su habilidad de refuerzo meter en combate una nave que tiene provocar fijación de blanco en el básico represalia e inmunidad de críticos es un lujo boba es de las mejores naves que hay ahora mismo para esta función nuestra segunda opción será el tí de segador podemos usarla tal y como viene de serie pero si se puede poner un punto en su habilidad de refuerzos hará que ponga reducción de defensa al grupo enemigo lo cual se nota además aunque ha sido nerfeada sigue jugando un papel importante para robar medio de turno y ganar combates igualados contra otras quimeras su habilidad para purgar los bufos de una nave enemiga es genial ya que su papel principal será el de anular al esclavo 1 enemigo por último la tercera opción será el tí de la primera orden podemos usarlo sin ningún punto de refuerzo ya que lo que nos interesa es que fija blanco nada más entrar en combate lo cual es muy práctico para asegurar de provocar debix la cuarta y última nave puede variar entre muchas alternativas mientras empiezo a enseñaros gameplay de esta set up os dejo en pantalla algunas de éstas no sólo para poner como refuerzo sino también como naves titulares como veis la estrategia de este escuadrón es sencilla aprovechar la sinergia entre el ala x de vix y el tía avanzado de vader para tener un tanque muy duro y que este último y el caza tí se beneficien del daño de la quimera para hacer estragos en combate en caso de que queráis incorporar otras naves yo os aconsejo que siempre intentéis poner una nave con purgar potenciadores del enemigo y una nave que tenga provocar en los refuerzos por ello el segador y boba son tan buenas en ese aspecto no sólo para esta set up sino que para muchas otras las otras dos naves restantes ya varían más pero es recomendable que tengan sinergia con vuestro comandante aportando mecánicas que favorezcan a vuestro escuadrón voy a intentar enseñaros en un combate espejo algunos trucos para empezar si conseguimos infligir fijación de blanco con el cazatie nos interesa usar a continuación la especial de vader para robar el medidor de turno de vix y quizás incluso bloquear sus habilidades cuando sea el turno de la nave capital nos conviene usar el potenciador de daño porque tanto el cazatie como el tía avanzado incrementarán muchísimo su daño total si conseguimos algún crítico con nuestras naves imperiales puede que quitemos a una nave enemiga del medio a continuación la ia enemiga mete un refuerzo y es cuando se agradece tener pensar y versatilidad entre los nuestros si boba fed entra en combate viene de lujo a contar con un disipador de potenciadores en nuestro caso el tí es segador de esta manera tenemos el combate bastante controlado recordad que el tía avanzado golpea a través de la previsión en este punto el combate ya está muy controlado y lo único que nos queda es ir rematando las naves del equipo enemigo podemos rematar a continuación al enemigo aprovechando el ataque asistido de strong para hacer que vader golpe de nuevo con mucha potencia esto es sólo un ejemplo de combate y de cómo ir adaptándose al mismo el combo clave de esta setup lo forman vader y vix siendo el tercer acompañante el menos importante eso sí recordad tener entre las naves de refuerzo muchas opciones para anular al enemigo y para potenciar vuestras naves de inicio ya sea añadiendo tanques disipadora disipadores o naves que apoyan al equipo recuperando su protección o protegiéndolos con sigilo y otras mecánicas eso es todo por hoy qué naves usáis de inicio y de refuerzo con strong hacérmelo saber en los comentarios y si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros un abrazo grande y hasta la próxima